Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante y estudiante de Vocal Coach. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura y después de haberme le pedido tantísimas veces, vamos a reaccionar a Chuy, perdonadme si lo pronuncio mal, aquí en España se pronuncia Chuy, Chuy Lizárraga. Vamos a reaccionar a un vídeo que me mandó un suscriptor, me dejó el link un suscriptor, cantando con mariachi y pone en el título la ruleta y subiendo de tono. Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis y si os gusta el contenido, suscribiros al canal que es totalmente gratuito y no os conlleva nada. Y sin más dilación, vamos a empezar con Chuy Lizárraga, con mariachi, la ruleta y subiendo de tono. A ver con qué nos sorprende. Vamos allá. La ruleta. La ruleta. Que se más maleta a los mariach. La chiquitita. La tengo que olvidar. Vale, 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 vale. A ver, noto, y fijaros que es un sonido malo porque es de móvil, vale, vale, es malo. Noto que tiene una voz muy, muy, muy grave, vale. Muy grave en el sentido de para cantar con mariachi, o sea, la voz grave como tal, es que es muy difícil encontrar, cantar, o sea, cantar con voz grave mariachi, porque muchas veces es como que te suena más a voz aguda, más de cabeza, entonces te vas más a voz de cabeza para cantar con mariachi, ¿no? Pero si no me equivoco, Chuy es cantante de banda, creo, cuidado, creo, ¿vale? Tampoco me dejaron información de él y tampoco me dijeron nada, simplemente reacciona a Chuy Lizárraga con mariachi y demás, ¿no? Y me dejaron el link, pero ya os digo, o sea, creo que es una voz muy, muy grave, o sea... Pero apelo total, ¿eh? Los buenos cantantes, los buenos cantantes como tal, ahí los tenéis, o sea, ahí los tenéis, sin autotune, sin ecualizar, sin masterizar, sin nada, donde se ven los buenos cantantes es en estas ocasiones, en estas ocasiones que son cuando dices, madre mía, por favor, qué voz, o sea, es cuando te quedas aluciflipando de decir, no puede ser lo que estoy escuchando, o sea, es totalmente en vivo, totalmente en vivo, es una pasada el bozarrón que tiene este hombre. Y tan tranquilo, ¿eh? Canta muy bonito, canta muy bonito porque además aparte introduce esos pequeños vibratos, como buen mexicano, evidentemente, y la verdad es que está cantando muy tranquilo, o sea, no le cuesta nada cantar, o sea, no es algo que digas, está forzando, está con mucha tensión en la laringe, está muy... No, 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 para nada. O sea, regula muy bien el aire con la que saca esa voz, la regula muy bien, no coge más aire del que se tendría que coger, o sea, agarra el aire que se tiene que agarrar para hacer lo que está haciendo y el aire es muy importante a la hora de cantar, ¿vale? O sea, si nos pasamos de aire, la hemos pasado, la hemos pasado porque sacamos más fuerte y evidentemente, pues ahí se nos puede ir, ¿no?, el asunto. Pero él concretamente está agarrando el aire exacto que tiene que agarrar para poder cantar tan, 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 con tanto fuerte, o sea, es que tiene un fuerte impresionante, o sea, es mucha la proyección que tiene este hombre cantando. ¡Gracias! 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 Lo sacas, lo sacas, lo sacas perfectamente. Simplemente las personas que dudan un poquito de que no lo pueden hacer, lo haces, hazlo y sigue adelante. Porque de hecho es que él, o sea, él tiene todo, o sea, él tiene todo. Tiene una potencia brutal, tiene una proyección impresionante, tiene unos vibratos que son estupendos, tiene una voz grave, aguda, o sea, es que tiene muchísimas cosas en la voz. Evidentemente, pues no tampoco se le puede escuchar muy bien, ¿no?, porque es con una grabación de un móvil, pero realmente aquí se ve, es donde se ven los buenos cantantes. Aquí realmente es donde se ven. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me voy lejos de aquí! ¡Voy con el alma! Esa escala descendente que ha hecho preciosa Y lo que os comento, súper tranquilo, súper relajado Sin hacer ningún tipo de esfuerzo en la voz Nada, o sea, no le veréis ni un ápice Al igual que cuando yo canto, que canto así Pues nada, o sea, nada Es impresionante Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando con mi gente Además es que tiene melismas también que son muy bonitos Muy bonitos Peleando con mi gente Melisma precioso Y es que tiene un forte que es impresionante este hombre Tiene una potencia brutal Brutal Esa luz y flipante la potencia que tiene Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Como puede ser tan tranquilo Está súper tranquilo Lo dice mucha gente Y amor es para ti Y el tuyo es para ti ¡Vamos! Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Preparar los caminos Preparar los caminos Eso es una nota muy aguda Muy aguda Cuidado Muy aguda Ya os digo que hace esas transiciones tan perfectas Hace esas transiciones tan perfectas Que es Es que es impresionante Es impresionante Le hemos escuchado también Algún Melisma también Precioso también Al finalizar la frase Alguna de las frases Es que es Marca ¿Qué cono es? Fajaja Sol Desde que fuimos niños La misma penezole La misma penezole La misma penezole La misma penezole En mitad de la canción, un tono más arriba. Venga, un tono más arriba. Pide un tono más arriba. Señores, o sea, si ya no tenía bastante, pues ahora más todavía. Ahora más todavía, ahora más. Madre mía, por favor, este hombre. Mi amor es para ti y el tuyo es para mí. Le pese a quien le pese. Un día voy a volver y no van a poder separar los caminos. Evidentemente, evidentemente ahí le ha costado un poquito más porque es un tono, señores. Es un tono arriba, es un tono arriba. Ya no estamos hablando de un semitono, es un tono arriba, ¿vale? O sea, no es medio tono, es un tono arriba. Entonces, ese trocito le ha costado un poquito más, pero con eso sobrado, ¿eh? O sea, sobrado. Se ha notado que le ha costado un poquito más porque ha tenido más que coger un poquito de tensión. Hay la laringe en el cuello, todo. Le ha tensionado un poquito lo que es la laringe, la parte del cuello y demás, ¿no? Pero es que llega sobrado. O sea, no le preocupa lo más mínimo en el tono que esté la canción. La canta igual, le da igual. Que Dios nos señaló, que un gran amor nació. Otro tono para arriba. La. Se lo lavar acá. No. 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 ¡Qué chulada! Yo no soy de ti. Y tú eres para mí. Échale ahí. Y dice mucha gente. Esa escala descendente preciosa se atreve con otro tono más hacia arriba. Ya van dos tonos. O sea, señores, ¿vosotros sabéis lo que son dos tonos? Dos tonos. O sea, dos tonos. Hola, ¿qué tal? Dos tonos. Medio tono, un tono. Más medio tono, más medio tono, un tono. O sea, son cuatro medios tonos. Es muchísimo. Es muchísimo, chicos. Es muchísimo, muchísimo. Si dijeras, lo hace por lo grave. Por lo más grave. Dices, bueno, pues aún va. Pero lo que está subiendo este señor. Lo que está subiendo este señor hacia arriba, que ya van dos tonos. Cuidado con eso, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí. Lo pece a quien le pece. Un día voy a volver, y no van a poder. Separarar los caminos. Buah, chaval. Que los dos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Toma ya, toma ya, toma ya, toma ya. ¡Cierro, cierro! ¡Otro chico! ¡Hola, animador! ¡Qué genial y qué estupendo que aún se conserven esta clase de cantantes. ¡Qué genial! O sea, me parece impresionante. ¡Qué preciosidad que aún se encuentren este tipo de cantantes que den todo por cantar y queden todo en el escenario! O sea, ¡qué preciosidad! O sea, es una preciosidad. Y que encima, encima de todo, cantando en riguroso vivo, en riguroso directo, que se atreva a subirle dos tonos, dos tonos, dos. Dos tonos, o sea, dos tonos. Una canción. Si la primera vez que ya la he escuchado, ya decía que era una pasada, o sea, estaba muy cómodo y tal, sigo pensando que aún subiéndole dos tonos a la canción, está súper cómodo cantándola. Evidentemente, tiene que hacer más fuerza, tiene que tensionar más la laringe, tiene que tensionar más esos pliegues vocales y demás, pliegues vocales, cuerdas vocales, ¿vale? Tiene que, pues eso, ¿no? Que estirar un poco más toda esa zona, ¿no? Pero aún con eso llega de sobras. Llega de sobras. Y si aún se hubiese puesto otro tono más, otro tono más que lo hubiera cantado, ¿eh? O sea, vamos, pongo la mano en el fuego, pongo la mano en el fuego que lo hubiera cantado otro tono más. Lo que pasa es que evidentemente los artistas tenemos eso, y me incluyo yo, que ponemos un tono muy cómodo para hacer las actuaciones porque tenemos, a lo mejor, pues muchas fechas seguidas, y es normal que los tonos que salgan en un vivo, ¿vale? En un concierto, no sean los mismos que salgan en el disco. Eso es normal, ¿vale? Porque en el disco, evidentemente, es otro tono diferente. Luego las actuaciones puedes bajar de tono, bajas medio tono o un tono para no forzar muchísimo la voz, ¿no? Pero en este caso, este señor, o sea, se puede ir a lo más grande y a por lo más alto del mundo mundial. Totalmente, literal, literal. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, güey! ¡Hola! Amo doro, amo doro, amo doro esta clase de cosas, esta clase de... Cada día me siento más orgullosa de mis sentimientos hacia México porque es, es, es sencillamente excepcional, excepcional. Pero bueno, quien me conoce un poco ya sabe lo que yo opino de México, ya sabe cómo soy y ya me conoce personalmente porque nos hemos visto, así que el año que viene nos volveremos a ver, si Dios quiere, que seguro que sí. Y nada, os mando un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo estar atento a mis redes sociales porque ahí iré poniendo pues, pues dónde, dónde y cuándo volveré a ir a México. Y nada, y recordaros suscribiros al canal que es totalmente gratuito y no os conlleva a nada, ¿de acuerdo? Os mando un beso muy grande, os quiero muchísimo y recordar sobre todo, ¿eh? Si vemos la misma luna, no estamos tan lejos. Un besazo. Chao. 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 Chao.